8 y media de la mañana Estos siguen dormidos como siempre Tenemos aquí sol para dar y regalar Ahora desayunaré Y me pondré a editar el vídeo de ayer Que me falta un poquillo para terminar Luego un poquito de piscina Y nada A ver si para esa hora ya se han despertado Te despertaste wey Nos vamos a la piscina cuando acabes Claro Nada, no se han despertado todavía Vamos nosotros solo Y son las 11 ya casi Pero bueno A ver si no hay Me acabo de dar una hostia A ver si se ve Me acabo de dar Con las escaleras Buah Por ir grabando Bloguear es peligroso Hola Todos se van a crear chancleta Bueno Es lo que hay Vamos a ir a Playa Aro Y ahí Amasando el pan loco Y saldremos por ahí seguramente Eso sí Tenemos que pasar el Decathlon A comprar un baloncito Que bien me cocinas eh Como os cuido locos Ya están todos despiertos Porque son las dos casi Vamos a comer en nada Tenemos aquí los filetitos Descongelándose Al poco sol que puede darle Ahí va Me va a dibujar Mi primer tatuaje En el brazo creo O la espalda Una a las dos Uso del brazo Uso del brazo Uso del brazo No Todo tuyo Ya está acabado el tatuaje Ahí está el indio Con un lobo Y no sé Qué se ha inventado aquí Ahí se está subiendo El primer vlog De Pals Y ahora falta Prepararse Que vengan de la playa Que se pongan la camisa Y nos vamos a Playa de Aero Pero hay que pasar Por el Mercadona antes Para comprar Toda la comida Y tal Una niña Hay que comprar la munición La munición Hay que comprar la munición Está buena Ya tiene una pinta Está buena Compra hecha Y voy a dejar la cámara En el coche Porque me da miedo Me da miedo perderla O que se rompa Valgo Vamos a ver No 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 ¡Gracias! 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 ¡Es tremendo lo que hace! ¡Por aquí está el duende! ¡Gracias! 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 Son las... seis y media de la mañana Acabamos de llegar de Playa Aro y... lo que estoy viendo no es normal no es normal este... este... este son... no es normal ¡Uff! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Ahí, ahí! ¡Uff! ¿Pero qué es esto? ¡Pero si es súper bonito! ¡Loco! y estos son.... ¡Suscríbete al canal! ¡Existence! Adiós